Me siento muy contento, muy feliz, muy emocionado de poder abrir este espacio. Nos hubiera encantado hacerlo ayer, pero múltiples compromisos de su agenda internacional, interplanetaria, impidieron que el Señor esté acá con nosotros, pero hoy sí viene para estar con nosotros. No necesita presentación, ¿qué les voy a decir? Solamente cuando lo vean se van a dar cuenta ustedes del crack que tenemos aquí en la primera edición de Avia Yala. ¿Sí? Vamos a presentarla. No, nada de rejilla, por Dios, vamos. ¿Quién es? A ver, muéstremelo, por favor. Mira, plano general. ¿Quién es? A ver, ¿quién es? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Placer saludarlo. Señor Pastel, por fin, oiga. Tantos años. Demasiado, creo yo. Lo he buscado, lo he rogado, lo he perseguido. No, 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 eso es falso. ¿Nunca accedió a mis insinuaciones? No, no, eso es falso, que usted me llamó, me rogó, eso es totalmente falso. Tan falso como que el gran clásico de Bolivia es Oriente Blumen. ¿O usted también está como vaca que anda cambiando de opinión según el color de la prueba? Bueno, yo no cambio de opinión. ¿No? Pero, a ver, juega Strongest La Paz porque son los equipos más antiguos, ¿no es así? Cuando la radiodifusión estaba solamente aquí en La Paz y estaban los grandes relatores de La Paz y resulta que teníamos la onda larga, la onda media y el único fútbol que se escuchaba era el fútbol de La Paz. O sea, Strongest, el Bolívar, Marical Santacruz. Pero es que acaso hay otro fútbol. Digo, no sé, qué sé yo. Es una pregunta. ¿Cuál es la idea? A ver, no sé cuál es la idea. No sé con qué idea viene usted. Mi idea es que el clásico nacional es Strongest-Bolívar. No, yo creo que no es así. ¿Usted no viene con la misma idea? No, yo creo que no es así. Y déjeme que le explique, porque al final usted puede tener su argumento, ¿no? Y yo tengo el mío. No es que sea... A ver, discúlpeme, Bolivia no es Buenos Aires, no es Argentina. Bolivia no es Chile, donde está concentrado el poder futbolístico en un sitio donde está la mayoría de los equipos 10, 15, 18, ¿no? O sea, ¿qué me va a decir ahora Pastenque? ¿Atlético-Tucumán-Unión de Santa Fe es el clásico argentino? No, por eso es que usted mismo se está dando razón. Boca Arriba, ¿por qué? Porque son parte... El Strongest-Bolívar, ¿son parte de qué? De una ciudad cosmopolita que es Buenos Aires, que tiene la mayor cantidad. ¿Y qué es La Paz? La Paz es otra gran ciudad que tiene dos millones de habitantes y que Santa Cruz tiene dos millones y medio de habitantes. Aquí le preguntamos, ¿usted de dónde es? ¿Por qué habla así? A nadie. Esto es cosmopolita. Llegan los cruceños... Parece que usted no está saliendo mucho a la calle. Llegan los cruceños y se hacen hinchas del Bolívar, se hacen hinchas del Strongest, como llegan los potosinos, los orureños, los cochabambinos. No, no, no es así. El otro es el equipo del barrio, de la familia, no de decir... A ver, poneme una foto del equipo del barrio, a ver si aquí son capaces de generar esta expectativa en un partido clásico. Poneme una foto del estadio Ramón Taguichi Aguilera. ¿Cómo se vive esa fiesta de un partido clásico? No, poneme una foto del estadio, de la gente. Mirá, a ver, a ver. O sea, si eso no es el gran clásico del fútbol boliviano o el clásico cruceño... A ver, un segundito. A ver, ese es un escenario deportivo que tiene capacidad para 40.000 personas. No, yo aquí estoy viendo una manipulación de imágenes. No, no. Me ponen Blue Bean y no sé qué otro equipo, uno de verde, y después ponen imágenes... Verde y Oriente Petrolero. Estas imágenes son del concierto de Londra. No, no, no. Por favor. Yo estuve en el concierto. Mira, ahí ahora pegan las imágenes, te das cuenta. ¿Y este equipo de dónde es este? Es el poderoso Oriente Petrolero, que anda en medio de capa caída en los últimos tiempos. Y sabe que, le digo yo... Mirá, concierto de Londra otra vez. Concierto... Ah, no, no, no. Esto es un fraude. Esto es un fraude. Escandaloso. El fútbol cruceño, ya, ha evolucionado en el tiempo. Yo le digo, yo transmito fútbol aquí desde el año 1977. Correcto. Y desde el año 1977, de lo que ha ido evolucionando, la misma ciudad de Santa Cruz de la Sierra, porque cuando yo voy a Santa Cruz en el 81, es que usted no podía ir del centro a la feria porque no había vías de acceso. Entonces, la ciudad fue creciendo. Ese crecimiento que ha tenido Santa Cruz ha permitido también futbolísticamente que tenga otro crecimiento. Claro, un crecimiento tan extraordinario que tienen un estadio de una bandeja. No. Ese estadio tiene capacidad para 40 mil. Bueno, le voy a hacer poner otra bandeja, no hay ningún problema. Mira, fíjate cuántas bandejas tiene. Es un estadio chico. A ver. Estadio chico. 40 mil, 38 mil personas tienen el estadio chico. Pero claro, si metes amontonados en la cancha también, posiblemente 38. Juan, por favor. La catedral del fútbol se llama Estadio Hernando Siles. No, ahí juega la selección. Y los, y los, y las autoridades máximas del fútbol, en esa catedral se llaman Bolívar y Estrón. No le demos vueltas. Gracias, muy amable su silencio. No, no, pero discúlpeme, o sea, es que es poco menos que imposible discutir con alguien argumentando algo, si lamentablemente es tan cerrado, como dicen en mi pueblo, cabeza piedra, ¿no? Hay que remitirse a los hechos, ¿no? ¿Quién ha ganado más campeonatos? Entre Bolívar y Estróngez, 80%. Pero es lógico. ¿Pero hace cuánto que no ganan algo en Santa Cruz? No, hace 12 años. ¿Cuánto? 24 campeonatos. 14 campeonatos que no ganan Oriente. 14 campeonatos y sigan participando, ¿no? Pero es lógico. Eso es bueno, no habla del gran fútbol. Pero es que tiene que haber, siempre hay explicaciones para algo. Que no son los más grandes, sencillo. Aquí hay un tema, es un tema de poder económico. Resulta que en La Paz está el señor Claure, que maneja el Bolívar, que tiene dinero como para perder 2 millones de dólares o 3 millones por año. Juan querido, ¿quién salió campeón en el anterior campeonato? ¿Bolívar? Bien, en el anterior. Independiente Petrolero. Por favor, Juan. Sí, pero es que, ah, aquí hay un tema que tiene que ver con la inversión. Usted sabe que los temas estos de que equipos chicos salgan campeones, se da casi de vez en cuando. La última vez que se había dado era con Aurora y Valdivieso. Oriente, posiblemente, con algún equipo chico. No le podemos faltar el respeto a Oriente, que es equipo chico. Bueno, Blooming, entonces, si le gusta más. Sí, yo te digo que ese es un poco de menor envergadura. Pero Oriente es otra cosa. Entonces, no se trata de... Aurora sale campeón. No es así, con un presupuesto bajo, con Valdivieso. Sí, sí. Y después nunca más. Y después viene Independiente. Usted está viniendo cada vez más cerca, me está intimidando. ¿Cuál es la idea? Había empezado allá, medio metro, y ahora viene encima mío. ¿Me va a golpear usted? ¿Cuál es el problema? Por ahí. Y después dice que yo soy el cabeza duro. No, no, no. Usted es que no lo quiere entender. O sea, quiere decir que en Santa Cruz de la Sierra no hay fútbol. Y eso está totalmente equivocado. No, hay fútbol. Hay fútbol. Yo no dije que no hay. ¿Medio, mediocre? Es cierto. Porque no hay inversión. No, no, no. A ver, un segundito. Yo jamás dije que no hay fútbol en Santa Cruz. Santa Cruz, obvio. No, lo que yo he dicho es que el clásico nacional es Strongest Bolívar. Si juegan otros clásicos en otras ciudades, es antiguo. Es fantástico. Es antiguo. No. Pero el clásico que genera más expectativa, fíjense, remítase por los números el de Santa Cruz. Yo no digo que sea el mejor, ni que sea el clásico nacional. Porque aquí no hay clásico nacional. Es un clásico regional. Ahora es cierto, si hablamos del país a propósito del censo, ¿cuántos habitantes hay en el país? 12. Ya. De los cuales son 8 millones de collas, ¿no es? Sí, seguramente. Entonces tienen que haber más hinchas del Bolívar y del Trump. Elemental. Pero ¿quién llena los estadios? Por ende. No. Por ende, el clásico más grande es el de los collas. Listo, Juan. Ya. El tema está. Entonces vayan al estadio, cómprense una entrada. Pero vamos, pues. No hay ningún problema. Usted no ha ido nunca al estadio. Yo voy además a... Usted no ha ido nunca al estadio. Usted sabe que yo en esto... Además usted era socio de un club, ni siquiera era socio. Algo el Reddy, un equipo de 2 pesos 50, que menos mal que lo agarró la gente en los costas. Y ahora lo han puesto en un sitial. ¿Cuándo usted fue al estadio y pagó una entrada? ¿Me puede explicar? La misma vez que usted fue a Europa a jugar, a hacer una gira internacional. Sí, pero eso fue el año, Juan. No importa. Fueron que la caravela... Fueron que la... ¿Y qué tiene que ver? La pinta la niña y... ¿Cuál es la caravela que fue? No, fue después de eso. Fue después de eso. ¿Después de la semana? Exactamente. Fue después de eso. Yo también. Después de que Chichi Romero fue a conquistar Europa. No, Chichi Romero fue... Jugó en Quilme. Uy, qué grande. No sé. ¿Dónde juega? Pero en ese tiempo, ¿qué? Milton Melgar fue a Boca. Ah, Milton Melgar es otra cosa. ¿Pero de dónde salió Milton? Estuvo en River. De Blooming. Castillo. De Blooming. ¿Y de dónde salió Milton Melgar, pues? De Blooming. ¿Quién le metió el gol a Bolívar? Ese bombazo que le metían la definición en Cochabamba. ¿Y entonces qué? ¿Era jugador de Strong? No, pero no era de Oriente. ¿Eh? ¿Pero qué? Terminó su carrera en Oriente. Ah, terminó. Ah, como muchos, pues. Es un gran lugar para ir a terminar la carrera. Entonces, hablando de otros más. ¿Lampe dónde? ¿Lampe? ¿De Atlético Tucumán? No. ¿De dónde jugaba? Uy, varios. San José. Lo que pasa es que usted tiene la habilidad para ir generalizando cosas cuando le conviene y lo conviene. ¿No jugó en San José? ¿Lampe? Sí, también. Bueno, jugó... ¿Dónde más jugó Blampe? ¿Universitario? Le dije yo. ¿Sabe dónde está el fútbol hoy en día? La cantidad de futbolistas que hay. Sí. De un 100% de futbolistas, excepto los viejos naturalizados. Sí. ¿Ya? Sí. ¿Veteranos, lamentablemente, que han modificado la situación de nuestro fútbol, que impide que nuestros jóvenes puedan estar, son todos cruceños? ¿Han tirado con Chabambinos hace 15 años atrás? Pero ¿dónde vienen a jugar? Aquí vienen a jugar a los grandes, ¿no? Está bien eso. Es una buena escuela. El que tiene plata, contrata. Santa Cruz es una buena escuela. Sí. Pero de ahí a que crean que tienen el clásico ya van. Y resulta ser como un vivero. A ver. Y después se los traen aquí. Está claro. Entonces, usted sigue pensando. Yo no sé lo pensando. Yo creo que el clásico de Santa Cruz es un muy buen clásico. ¿Cuál es el clásico nacional? No hay un clásico nacional. No hay, no existe aquí un clásico nacional. Son clásicos regionales. Perfecto. Confírmeme que Miguel Ángel Ruso es el técnico de la selección nacional. Al presidente le gusta. Y creo que es. A mí no me agrada. Porque yo creo que nosotros debemos buscar un técnico que haya ido alguna vez a la Copa del Mundo. Uy, pero ahí se te sube el presupuesto. El bolillo Gómez fue con Panamá y fue con Ecuador. Fíjate que está por el orden de los 100.000 mensuales. Y hasta menos. Hace cuatro años, la empresa detentora de los derechos le ofreció a Salinas a Suárez. ¿Te recuerdas a Suárez? Sí, por supuesto. ¿Qué es el que ha terminado clasificando ahora? A Costa Rica. Correcto. Suárez había clasificado a Ecuador y a Colombia. Tal cual. Dos veces. Y ahora es el técnico que ha clasificado a la selección de Costa Rica. Tres. Se lo ofreció. Incluso la empresa de los derechos podría pagar el sueldo del técnico. Pero, curiosamente, no se hizo absolutamente nada. Y se terminó pagando 66.000 dólares al venezolano a vende humo. Más Pablo Escobar y la otra topa de ociosos, que al final sumábamos 100.000 dólares por mes. Que con esa plata podemos haber traído mejor cosa. Y salimos penúltimos. Penúltimos. O sea, una vez un argentino me dijo a mí, pero Juan, yo no entiendo a ustedes. Si quieren clasificar en una Copa del Mundo, ¿cómo van a llevar a un venezolano? ¿Vayan a entrenar básquetbol, béisbol? Yo también me hice muchas veces la pregunta. Entonces, Suárez pudo venir. Y ahora el bolillo puede ser una buena alternativa. Alternativa. Pero antes de contratar a un técnico... ¿Para qué lo va a traer Rousseau? Rousseau está más viejo que yo. Y que usted, junto. No, usted más joven que yo. Entonces, ¿qué va a venir? ¿Viste? Que se negró que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Primero, un técnico en este país no tiene ni siquiera una pinche oficina donde sentarse. Este es el único país que no tiene una cancha. ¿Dónde ir a entrenar? A ver si la cancha de que han comprado esos terrenos ya se puede hacer. Pero si no, después, ¿dónde? Primero, hagamos una cancha. ¿Cómo van a contratar técnicos si ni siquiera saben en cuánto van a vender los derechos de la televisión? ¿Cómo usted va a tener un presupuesto si no saben cuántos le van a vender los derechos? Aquí la gente dice, no, pero es que Bolivia. Y los dirigentes dicen así. Perú vendió en 30 millones de dólares. O en 50. Chile vendió en 60. Pero es otra realidad. De acuerdo. ¿Cuántos televidentes tenemos de cable aquí en el país? La verdad es que no tengo idea, pero muy pocos respecto de cualquier país vecino. 970.000 en todo el país. Menos de un millón. Ni el 10%. Ni el 10%. En Chile, solo en la región metropolitana, hay 4 millones. Claro. En Perú, hay 6 millones. De acuerdo. En Argentina, ni hablar. Ni hablar, sí. Entonces, eso depende, porque el tipo que te compra tiene que vender eso. Entonces, no tiene la devuelta. Por eso que los derechos son malos. De acuerdo. Son bajos. En la lógica de definir, porque hay que definir algún rato, ¿no es cierto? Vienen amistores, etc. ¿Tú te inclinarías por un nacional o te jugarías por un extranjero en primer orden, como tú decías, Hernán Darío Bolillo Gómez? A mí me agradaba a Bolillo. Ni lo conozco. ¿Optarías por un extranjero, entonces? Sí, sí, sí. Porque, a ver, dime, ¿qué nacional te ha preparado? No sé, te pregunto. ¿Valdivieso? Se la dieron la selección. A Villegas se la dieron la selección. A Soria se la dieron la selección. ¿Y qué hicieron? Ahora, ese es el tema del técnico. ¿Cuál es el otro genio? ¿Cuál es el otro genio? A Valdivieso los hacía desfilar, los llevaba al polígono, a disparar. O sea, aquí se te ocupe la cosa más rayada y ya está. Pero la pregunta es, ¿es el técnico el problema o es todo? El técnico es una parte. De acuerdo. Mientras nosotros vivamos de la parte política en el fútbol, es decir, no tengamos divisiones inferiores, esto no va a caminar. ¿Por qué? Porque, a ver, dime, hay unos 15 chicos que están jugando en otros equipos fuera del país. ¿Por qué? Porque aquí no hay una sub-12, una como en Argentina, 14, 15, 17. 9 divisiones. Entonces, eso es lo que tienen que hacer los equipos profesionales. Y es más, ahí los árbitros tendrían trabajo. No puede ser que el fútbol profesional boliviano lo maneje la Asociación Nacional de Fútbol, porque es la única que les da pega a los árbitros en este país. Y la división profesional, que es la que paga, no tiene intuición sobre los árbitros. Por eso que hay la mediocridad que abunda, ¿no? De acuerdo. Entonces, hay muchas cosas. Otra cosa, por un tema político, aquí debería haber segunda división. ¿Pero sabe por qué no hay segunda división? ¿Por qué? Porque van a haber 10 votos más, y va a haber un comité ejecutivo, son 15. ¿Quién maneja eso? Ahorita, con los votos del ANF, vos sos presidente de la federación. De acuerdo. Entonces, estamos complicados. Juan, ¿qué va a pasar este fin de semana? ¿Va a haber asamblea en el Tigre? ¿No va a haber? ¿Se dijo que no va a haber? Que si hubiera esa asamblea sería ilegal, porque quien tiene que convocar es el presidente, el señor Crespo. No, no, no. Entiendo que está en el estatuto, ¿o no? El presidente y la directiva tienen la potestad de convocar. De los 11 elegidos, 8 están firmando la convocatoria. O sea, ya es legítima. Ya es legítima. No va a ser en el complejo, porque el complejo le han puesto cordón policial y nadie puede entrar. De acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que han hecho ahora? Se va a hacer en Don Bosco a las 4 de la tarde del domingo. El domingo a las 4 en Don Bosco. ¿Qué puede pasar en la asamblea? ¿Qué se puede decidir, digamos? ¿Qué información tienes todo al respecto? No sé, ¿qué es lo que se va a decidir? Ratificar las elecciones, pero que se vuelvan a llamar las elecciones. Es decir, que se hace una nueva convocatoria. Claro, en un máximo de 30 días. En la que puedan participar todos. Que puedan participar. O sea, todos los que estén legalmente. El señor Crespo, por ejemplo, yo no me puedo a sí mismo decir que cumplo con todos los requisitos. O sea, ¿cómo? Las jueces y parte. ¿Por qué lo bajaron a Kurt? ¿Cuál fue el argumento? El argumento es estúpido. A ver. Es inmoral. Decir que no llegó a tiempo la... La extinción. Ah, el reclamo. El reclamo que hizo Kurt. Porque inclusive hasta el jueves se podía haber reclamado. Y estos presentaron el reclamo a las 4 de la tarde del día lunes. ¿Del lunes? Del lunes. Y aún así. El plazo era el jueves. Claro. Y dicen que quedó fuera de término. Y ese tribunal es incompetente. ¿Por qué? Porque hay figuras de una persona que tiene un cargo público. Y el otro que maneja a Cardoso también hay gente que trabaja para el gobierno. O sea, en una gobernación. Esto es... Aquí nos vamos a pasar dos horas para que yo te termine de explicar. De acuerdo. Y además, ¿sabes por qué no lo votan a Cardoso? ¿Quién es Cardoso? El presidente del comité electoral. Ya. ¿Por qué no lo votan? ¿Por qué? Porque este lo dejó pasar a la señora que era la presidenta del equipo tarijeño de Tomayá. Cuando no tenía el tiempo para ser directiva de la federación. Uno. Porque estaba en el club. Claro. Y no tenía los años de antigüedad. Cuatro tenía que tener y no los tenía. No los tenía. El otro, el de la asociación tarijeña también. También permitieron que esté allí. Entonces, en un comité ejecutivo que votan cinco y hay dos que le deben un favor al tipo, ¿sabes cuándo lo van a echar? El día del arquero. Y es la tarde. Entonces, va a seguir este manejo arbitrario, déspota. Y además, hay cosas que rayan en la imbecilidad, ¿no? De acuerdo. La señora Inés está descartada para que asuma la presidencia. Ella no quiere saber. Alguna vez dijo, ¿no? Yo quisiera volver algún día a tener una nueva oportunidad. Yo no creo. Ella está preocupada de su hotel. No es ahora. No es ahora que lo va a hacer. No, no. No sé. No tengo idea. La señora no sabe fútbol y no le gusta. Ella se vio involucrada por el tema del marido. Pero manifestó hace un tiempo que quiere, de alguna manera, tener una nueva oportunidad. Yo también quiero, qué sé yo, jugar en los Lakers, ¿no? Muy bien. Ha quedado clarísimo. Estaremos atentos al domingo, a ver qué pasa, ¿no? Sí, pero yo te quería mostrar algo. A ver. El tema este es el... Ponelo el tuit de Claure. Ponelo el tuit de Claure. Y me voy. Dame dos minutos porque me mando a jugar ahora. Con todo gusto. Mira, el tuit de Claure. Mira, el fútbol no es política. No lo entienden. Eso todo va a raíz de qué. Del campeonato que está organizando el Juan Evo Morales en el Chaparri. Ajá. ¿Ya? Este señor entiende. El fútbol no es política. No lo entienden. Así. Porque este se olvida de todo este tipo. ¿Eh? Mira vos. Tengo algunas fotitos para decir que él se ha aprovechado del fútbol. Mira. Ahí está con el Evo. Regalándole la camiseta. ¿Sabes por qué le regalaba la camiseta? Porque él quería que el Evo le cambie el uso de suelo a Tembladerani porque lo quería vender. ¿Para qué? Para hacer edificios allí. Sacar alrededor de 12 millones de dólares. Llevárselo abajo. ¿Ya? Y hacer el estadio. Pero el estadio va a ser de Baisa. Ahí está. Explicándole los proyectos. Después se trajo la otra que iba a armar el estadio Hernando Siles. ¿No es así? Pero a cuenta. Yo te debo impuestos, papá. No te voy a pagar impuestos. Mira. Excelente reunión con Evo Morales para concretar futuros proyectos. Impuestos. Él quería que no le cobren impuestos. Estadio. Federación Boliviana de Fútbol. ¿Cómo que no hay fútbol con política? ¿Ah? O sea, para el lado que te guste. Porque este, mirá vos. Blooming dice, nuestro equipo, si somos cruceños, no debemos estar en el campeonato del Evo. Ahí está. Un coliseo se los hizo a Evo. Les hizo una residencia para 50 futbolistas. En ese rato lo abrazaban. Sos unidos, Diego Armando. ¿Eh? Ahora es política. Ahí está el final. Evo les regaló las luminarias. En las ferias. ¿Ah? No. En el Nachumani. En el Nachumani, la luminaria. ¿Por qué? Porque ellos le prestaron el estadio para los juegos. ¿Te acordás de eso de los chicos? Los plurinacionales. Sí. Mirá, ahí está. Sacámelo de esos dos porque esos dos son impresentables. Ese estuvo metido en un escándalo. ¿Te acordás de los respiradores? Sácalo. Esos son impresentables esos dos. Por eso es que Evo no se puede juntar con cualquiera. ¿Ya? Mirá a este otro. Ahí con la camiseta de la selección. Y Villegas. ¿Cómo es que el fútbol, los políticos, cuando les conviene? Mirá a este. La señora de que usted hablaba. Con el muñeco ese que no volvió más. Y la señora. Ahí está en el estadio. Menos mal que la política y el fútbol no... No tienen nada que ver. Mirá, ahí está el de Díaz Trongue. Con la señora y el señor. Menos mal que la política no... Mirá, ahí está con el alcalde, el actual. Deporte y política. ¿Se va a salvar alguien, Juan? No, y después tengo más. Espero que usted no tenga ninguna, ¿no? Quizás por ahí alguna. Entonces, mirá vos ahí. Están todos los cracks. Hasta la policía. Vamos a venir a conversar con usted más seguido. Va a ser un placer, Juan. Realmente, fuera de broma, más allá de cualquier cuestión. Cuestión... Ah, de cuestión política. Es más de... Una cuestión política. La verdad es un placer. Muchísimas gracias por animarte a venir un ratito. Te propongo el viernes... No sé si tú te animas. Los viernes no trabajo yo. Ah, no, pues ahora tienes que cambiar de costumbre. Te doy esa mala noticia. Pero va a ser difícil. Sí, ¿verdad? Sí. Queríamos hacer una polla. ¿Polla? Una polla. Es decir, unos resultados de la fecha. ¿Te gusta ese juego o prefieres abstenerte? Por ejemplo, yo te digo, ¿quién va a ganar entre Oriente y Blumen el domingo? Yo creo que va a ganar Oriente. Va a ganar Oriente. Porque si Blumen juega con tres en el fondo, Oriente va a jugar con Baca, con el argentino, y por la izquierda un tal Correa que ha llegado. Entonces, ahí nomás. No, pero ya está, suficiente. Gana Oriente. Gana Oriente. Hacemos esa pollita. ¿Y qué ganó por aceptar? Después lo charlamos. Porque ahorita hay apuestas, ¿no? Pues ese es un tema complicado también. No, 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 no es apuesta. Además, no podemos apostar los dos en público. ¿Sabe por qué? No, no vamos a apostar. ¿Por qué? Porque están prohibidas las apuestas en este país. No vamos a hacer apuestas. ¿Y vamos a terminar presos? No vamos a apostar nada. Es simplemente un tincazo. A mí me tinca que... Le vamos a poner la tinca. Ya, o Strongy con... ¿Con quién juega Strongy? Con la U. ¿Y por qué me preguntan a mí de Strongy? ¿Qué tengo que ver con ese? Parece que usted no es Strongy. ¿Usted es de qué equipo? Es hincha Always. Entonces le preguntaré en el alto, Always con Universitario de Viento. Eso está más fácil que la tabla del 1. Por eso mismo digo yo, Always, ¿no? Usted las tiene más difíciles para este domingo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Es un placer. Juan Paz, tengo un crack. Venimos, vamos. Vamos, vamos, vamos a la pausa. Juan Paz, tengo una preocupación. Juan Paz. Quédo. ¡Vai a miastesaaa! ¡Maldito! ¿Quiénes a las espeoritas? No.